En la capital Azuaya, el jueves 30 de enero se desarrolló el lanzamiento de la décima o tercera edición de la cabalgata cívica por la Ruta de los Héroes, que se realiza en recordación a la batalla de Portete de Tarqui y los Tratados de Girón de 1829. Como parte de las actividades planificadas para remunerar esta fecha tan importante para nuestra institución armada, como es el nacimiento del ejército ecuatoriano. Por tanto, y por ese motivo, Girón, su historia, se une mucho a las Fuerzas Armadas, a todo lo que, a sus eventos enormes y grandiosos. Por ese motivo, el municipio, cada vez en la gestión que hemos tenido, hemos ido ya guardando recursos para participar en este tema, por ejemplo, en la bienvenida que se hace ya, en este caso, el 16 de febrero, en el Parque 25 de junio, todo el evento que se va a realizar también a Casa de los Tratados, dos almuercitos que se brindará a todos los que participen en esta cabalgata. La décimo tercera cabalgata se cumplirá los días 15 y 16 de febrero. La primera jornada que llega hasta el Centro Agrícola desde el Parque Calderón, aproximadamente 26 kilómetros, y luego el segundo día, que comenzamos desde el Centro Agrícola, aproximadamente 7 y 30 de la mañana, hasta alcanzar el Cantón Girón, con un recorrido de 22.6 kilómetros. En su totalidad, esta cabalgata tiene alrededor de 50 kilómetros. Los organizadores han planificado con detalle todas las actividades. Está prevista la seguridad, está prevista la intervención de la policía militar, tenemos ambulancias, tenemos médicos, tenemos puestos de socorro que se van a instalar durante el recorrido de la cabalgata para cualquier situación de emergencia. Se tiene prevista que en esta edición participarán unas 350 personas, entre jinetes, ciclistas y pilotos. Para nosotros son alternativas turísticas que benefician al desarrollo turístico de la provincia de la Zoy, de la ciudad de Cuenca y del Cantón Girón. Y da una nueva alternativa al turismo que nos visita hacia la ciudad de Cuenca, para que tengan nuevos espacios que conocer. Nosotros como Cámara de Turismo de la Zoy y como Revista Cuenca hemos estado apoyando la cabalgata desde sus inicios, desde hace ya 13 años que comenzó la cabalgata con la idea de la ingeniera Aida Abril, que es la precursora de este evento, y ahora con el ejército ecuatoriano, que es el que está liderando y es el que está manteniendo esta tradición. Será una larga jornada, para lo cual muchos de los participantes se preparan con anticipación. Yo he sido el que comencé con esto hace muchos años con Aida y con el ejército. Pues que vengan, que se unan, que se unan, porque son dos días que vamos a estar recordando todo el año. Todo el año esperamos para esta fecha. El primer día es bastante cuesta los que vamos en los caballos. Hay un sector, ya en Aulgo, que es bastante difícil, pero hemos logrado pasar. Los primeros años eran más difíciles, ahora ya rodeamos un poquito y no tenemos problema, porque vamos con niños, señoras que también cabalgan bien. El costo de la inscripción es de 30 dólares, recibiendo por ello la casaca oficial, alimentación, hidratación, hospedaje y más.